hola cómo les va muy buenas noches tengan todos ustedes es un gusto saludarlos en este 4 de febrero el primer jueves de febrero del 2021 llevándoles a cabo un programa más versión la carcanchita versión facebook porque déjenme sentir les entero que también tengo versión radio aquí en la región quiero mandarles saludos a todos de verdad un saludo muy muy caluroso a todos a todos ustedes hoy en este jueves 4 de febrero del 2021 vamos a iniciar pues con este programa en este programa nuevamente para todos ustedes gracias de antemano a toda la gente que empieza a conectarse desde santana california gracias franicio ignacio dice el ford f 250 no tengo fíjate julio tengo una sierra 250 2 500 buenas noches a todos manuel prado compartan el programa por favor porque que creen que llegando a los 50 mil vamos a hacer la rifa de los del carro de 50 mil pescarro apartado les voy a mostrar esta camioneta ella es una sierra 2009 sierra modelo 2009 en color arena me voy a hacer tantito para acá porque creo que se vicio ahí está se los voy a mostrar desde acá porque creo que acá en lo oscuro se vicia es modelo 2009 en color arena es 4x4 8 birlos el domingo se la saco completamente si dios nos presta vida y si toda no se vende es una gmc sierra nacho avilés gracias por de la familia fuentes beltrán de la ciudad de méxico gracias compartido juan lópez saludos juanito apartada también apartada por una señora de guadalajara y vamos a dar pues inicio al programa esa sierra el domingo se la saco completamente por dentro y por fuera aquí sí que la vieran es cajón normal 8 birlos 2500 vámonos pues con esta camioneta esta es una honda crb modelo 2007 en perdón 2006 cheroquis preguntan cheroquis no tengo de tlaxcala yori guerrero saludos hasta tlaxcala y es una honda y es una honda modelo 2006 en color arena esta es de las más equipadas esta es de las más equipadas está bellísima desde ameca a luis mesa saludos para ameca jalisco saludos a todo el mundo a todo el país a todo méxico a todos estados unidos a todo el mundo uruguay paraguay brasil saludos de la gmc quieren saber el precio de la gmc 2009 va a costar alrededor de unos doscientos cuarenta y nueve mil pesos doscientos cuarenta y nueve mil pesos esa es cuatro por cuatro ocho birlos es cajón cajón cortito no es cajón extralargo no alcanzo a sacárselas bien si no se las mostraba con todo gusto la la sierra isidro arzate muy buenos carros y vídeos gracias gracias isidro es que es ocho birlos es ocho birlos a lo mejor si no fuera ocho birlos varía un poquito menos aquí está esta camioneta en ciento quince mil pesos ciento quince mil pesos ciento quince mil pesos modelo dos mil seis esta viene siendo una view en clave modelo dos mil diez color blanco perla impecable impecable bien bonita camionetas de trabajo tamo sánchez gracias ahorita se las muestro con todo gusto muchas bendiciones don ponciano gracias y saludos también para usted y su esposa lucina allá en california nuestro amigo don ponciano cliente del año pasado bien bonita llévatela dos meses sin intereses puedes apartar este camionetón view y enclave modelo dos mil diez con toda su pintura de agencia y es un enclave sensores de reversa a todo lujo a todo lujo este camionetón view y cadera cromada rin cromado llantas seminuevas el blanco es perlado vean el perla la perla de este blanco interiores en color gris con un gris más oscuro imitación madera para el centro de entrenamiento aire acondicionado la parte trasera pantalla todo esto es de agencia una tacoma con todo gusto vamos para allá tú puedes apartar tu vehículo a dos meses sin intereses y nosotros tenemos entrega a domicilio a todo el país pueden ver los videos aquí en youtube y aquí en facebook de las entregas que ya hemos entregado a todo el país nos faltan de a tiro muy poquitos estados para llegar a todo el país cómo funciona tu compra tu vehículo lo pagas en dos meses y nosotros te lo llevamos a tu domicilio con un costo de flete muy por abajo del costo de lo que vale un flete ¿saben qué bonita? saludos a nuestro amigo Luis García dice como de agencia a los interiores claro que sí Luisito saludos a Ario de Rayón, Michoacán hola Don Hugo dice Kiltan Ginebra saludos está bellísima esta camioneta 215 mil pesos modelo 2010 215 mil pesos está chula de bonita chula de bonita vámonos con este Honda Civic modelo 2007 con su pintura en perfecto estado está bien bonita también compartanle el video porque recuerden que llegando a los 50 mil suscriptores vamos a rifar el carro por 50 mil pesos esto es en agradecimiento a ustedes por compartir por dar like pero más que nada por acompañarnos compartido amigo Hugo muy bonitos autos Don Ponciano otra vez Don Ponciano gracias Don Ponciano por compartir recuerde estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 aquí estamos pues hermosa la camioneta familiar morada que publicó el día domingo el día domingo señor Hugo gracias ya la vendimos se la acabamos de entregar hace rato para la piedad Michoacán si estaba muy bonita me pesó la verdad ve la vendido porque estaba exageradamente bonita yo la quería para mí este es un Civic perdón este es un 2007 si es un 2007 Civic modelo 2007 en color en color arena si tú lo apartas de hoy y hasta el domingo te lo vas a llevar por solo 105 mil pesos está bien chulo bien bonito este automóvil déjenme les muestro a continuación también algo de lo que ya ustedes han visto este es un Chevrolet Spark modelo 2014 en color azul un azul bien bonito un dulcecito una chulada de carro alguna Colorado alguna Frontier 4x4 Fer Guzmán vamos para allá Fer dame chancita con todo gusto aquí ustedes mandan espero que en casa también verdad este programa es suyo es de ustedes y lo vamos a hacer como a ustedes les guste ahora si como dice Don Chente mientras ustedes no dejen de pedir nosotros no dejamos de sacar ahí está este vehículo bien bonito color azul rey un color muy bonito este carro viene con faros de neblina lupa cromos en la parrilla él es un Spark 2014 mexicano único dueño que quiere decir mexicano que es vendido por las agencias de aquí de México viene en piel y tela saludos amigo Ponce Roberto bonito programa le gusta gracias este viene con vidrios eléctricos espejos eléctricos seguros eléctricos compartido Javier Medina muchísimas gracias Javi este viene con bluetooth está chulo está chulo de bonito es un carrazo es un carrazo aunque sea un carrito llévatelo de hoy y hasta el domingo en solamente 105 mil pesos 105 mil pesos vámonos a continuación también con este señor carrazo Jetta no lo tengas en la mente tenlo en tu cochera disponible este fabulosísimo Jetta modelo 2014 este acaba de llegar Jetta Jetta Volkswagen este carro es nacional aquí de México también 2014 2014 Johnny Rodríguez gracias por compartir muchísimas gracias saludos desde Carapan señor Hugo desde Carapan Michoacán saludos a Carapan el es 2014 viene con rines de aluminio desde California un abrazo también no alcancé a leer quien ahí me dispensan Jetta 2014 automático aire acondicionado estéreo de agencia fabuloso Jetta Ángel Juárez ya compartió gracias Angelín gracias llévate este carrazo 165 mil pesos modelo 2014 viene llegando viene llegando y vámonos con este Nissan Versa Versa modelo 2014 vidrios eléctricos aire acondicionado faros de penetración faros de niebla rines de aluminio jaladera cromada llave de presencia automático aire acondicionado estéreo estéreo de agencia controles en el volante bluetooth cruise control o sea piloto automático vidrios eléctricos es de los más equipados jaladera cromada véngase por él estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aparte su vehículo dos meses sin intereses el apartado es del 50% si usted tiene un poquito menos marque a los teléfonos y a ver qué hacemos puede apartar su vehículo con un 50% y cada quincena ir abonando al carro terminando de pagar viene usted por él o nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa con un pequeño costo de envío únicamente cobramos las casetas que hay de aquí a su domicilio la gasolina que gaste el carro el pasaje del chofer y mil pesos que gana el chofer a mil 500 es lo que ganan hasta dos mil pesos según la distancia si es muy lejos 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 dos mil pesos es lo que gana el chofer este carro llévatelo por solo 129 mil pesos 129 mil pesos y también se lleva este otro carrazo Honda Civic el carro es automático los dos son automáticos estos tres estos dos que les he mostrado son automáticos el que es estándar es el Chevrolet Spark estos dos son automáticos de Atizapán de Zaragoza Colonia Liguera para todos Johnny Rodríguez de allá del Estado de México en el Estado de México nací yo soy de Sacazonapan saludos al Estado de México Honda Civic este ya viene línea nueva modelo 2012 en color plata este si es automático voy a mostrar el tablero ay caramba les voy a tener que mostrárselos por aquel lado pero déjenme les muestro el frente Honda Civic 2012 recién importado poco millaje bueno se los debo está cerrado este carro si tú lo apartas de hoy y hasta el domingo 155 mil pesos 155 mil pesos vámonos también con este carro bien chulo bien bonito automático cuatro cilindros Camry Toyota Camry 2007 muy buenas noches saludos de la familia Mendoza Miguel Ángel Mendoza saludándonos también cuatro cilindros Camry modelo 2007 en color arena cuatro puertas vidrios manuales su pintura obsérvenla ustedes está impecable su pintura déjenme les digo algo todos los carros tienen detalles son usados y como usados todos los carros tienen detalles Camry Toyota nosotros tratamos de que sean los menos detalles posibles ya en pintura tapicería motor transmisión nosotros nos esmeramos demasiado todos los carros miren como este trae su tapicería de agencia no se le ven detalles pero puede hacer que si tenga detalles o sea son carros usados que tienen detalles para quitar el polarizado este carro se ve magnífico pero que creen que ya usándolos les salen los detalles son carros de uso este tiene detalles de carro modelo 2007 pintura tapicería llantas motor transmisión nosotros cuidamos que estén en buen estado automático y si usted piensa comprar un vehículo o cambiar el que tiene no lo haga en cualquier lugar hágalo en un lugar establecido como lo es tianguis de autos y camionetas Hugo estamos ubicados en carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro tres aquí estoy haciéndoles nuevamente este video ahí viene ese carro ese viene de la ciudad de Jiquilpan y el carro la moto que va de aquel lado viene de la ciudad de Zaguayo ese trailer viene de la ciudad de Zaguayo nosotros estamos ubicados a tres kilómetros de Jiquilpan y a tres kilómetros de Jiquilpan y de Zaguayo saludos desde California Juan Pena saludos y este carro si tú lo apartas de hoy y hasta el domingo 105 mil pesos 105 mil pesos déjenme les muestro esta Nissan Rogue modelo 2013 color blanco perla está también impecable toda la gente que va conectándose háganme un favorzote compartan el video por favor porque que creen que también llegando a los 50 mil suscriptores vamos a rifar un carro de 50 mil pesos completamente gratis para todos ustedes que me ayudan a compartir que dan like va en un carro de 50 mil pesos completamente gratis saludos desde Chicago azul cruz silva pablo saludos pablito hasta Chicago Illinois ahí está lo que viene siendo los interiores en color negro en piel no se los muestro perfectamente porque el teléfono como que desenfoca es modelo 2013 piel no trae quemacocos eléctrica 175 mil pesos 175 mil pesos esta bonita Nissan Rogue 2013 Mazda Mazda CX5 modelo 2016 también poco kilometraje camioneta de 95 mil Clemente vamos a ver que podemos encontrar no Cleme dame chancita vámonos con esta Mazda CX5 2016 255 mil pesos y nos llegó esta bellísima chula y de bonita es un camionetón Honda CR-V modelo 2018 línea nueva el último grito en Honda CR-V modelo 2018 ella cuenta con faros de niebla color gris en la parte de abajo de la fascia esto es lo último en Honda CR-V está bellísima techos y estructuras torres los saluda a todos también saludos desde Tabasco un señor camionetón saludos desde Tabasco nuestro amigo Fernando del Rivero saludos un señor camionetón Luis García de lo más nuevo en Honda CR-V qué les parece qué bonita una camioneta doble cabina año 2000 no tengo esos modelos no se escasearon mucho Honda CR-V Honda está bien chula con motor VTEC turbo les muestro el costado del chofer desde Cotija de La Paz Alfonso Herrera Mejía saludos también para ti nuestra población vecina Cotija de La Paz este viene con imitación madera en las puertas jaladera está bien chula esta Honda CR-V tú la puedes apartar a dos meses sin intereses desde Detroit Michigan José Campos saludos desde Zacapu Michoacán Fernando Cerrato Figueroa saludos también a Zacapu Michoacán y todas sus poblaciones ven qué bonita véngase por ella carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro tres saludos a Polito también de parte de Luis de Luis García y de su servidor Polito saludos y la Cheguenia pa automática pantalla 2018 420 mil pesos 420 mil pesos tomamos algún vehículo a cambio en esta camioneta vámonos también a continuación con esta Ford Escape 2013 recién legalizada título limpio pedimento recién nuevecito automática en cuatro cilindros con motor EcoBush esta viene en línea nueva Ford esta camioneta viene muy bonita de interiores color plata color color plata Johnny Rodríguez muy bonita si está bien bonita Johnny en cuatro cilindrotes la versión SE versión EcoBush 4WD o sea que es 4x4 esta camioneta escape Audi no trabajamos ni de este tipo de vehículos no los trabajamos con todo gusto los sacábamos rines de aluminio Javier menú Bermúdez yo quiero un escape 2005 a 2007 no la tengo tengo una 2012 una 2012 si la tengo ahorita se la saco interiores impecables aderas maquinadas vidrios eléctricos seguros eléctricos estéreo de agencia si está chulada el escape escápense en este escape está bellísima tablero volante 198 mil pesos 198 mil pesos la puedes apartar a dos meses sin intereses les voy a mostrar los horarios y las y los números de cuenta para que ustedes aparten o llamen teléfono de oficina 353 53 3 16 16 este es el teléfono de oficina y contestan únicamente de 9 a 7 de la noche el lunes a viernes el sábado de 9 a 3 de la tarde domingo de 10 a 3 de la tarde esos son los horarios si se contesta en el 353 3 16 16 y número de atención a clientes estos tres teléfonos usted puede pedir whatsapp mensajes videos lo que ustedes quieran pedir en estos tres números de teléfonos 353 109 98 37 353 152 94 46 353 53 9 32 83 cualquiera de los tres teléfonos están para servirles vámonos esto es a nombre de mi esposa Sara Berrospe Herrera esto es para apartados para compras a nombre de mi esposa Sara Berrospe Herrera la cuenta número 1 0 4 73 95 25 17 esto es para depósitos aquí en México depósitos de banco a banco de Estados Unidos México y todo el mundo 0 1 25 12 00 47 39 52 51 76 cuenta número 2 esta es otra cuenta para México directamente en ventanilla 11 43 88 67 43 depósitos de banco a banco Estados Unidos México y todo el mundo 0 1 24 95 0 1 14 38 86 74 36 cuenta número 3 todo esto es en Bancomer todas estas tres cuentas son a nombre de mi esposa Sara Berros Herrera en Bancomer aquí tú puedes apartar o comprar el vehículo que te agrade o marca a los teléfonos y te damos más opciones a estos tres teléfonos y te damos más opciones de cómo puedes apartar un vehículo cuenta número 3 aquí es en México en ventanilla 0475 13 47 65 de banco a banco México Estados Unidos y todo el mundo 0 01 25 12 00 47 75 13 47 659 eso es para que tú apartes un vehículo a dos meses llévate también este camionetón Acadiac modelo 2007 155 mil pesos esto aplica únicamente de hoy hasta el domingo llévese también otro escape aquí está este escape esta es la otra generación abajo miren esta generación es 2012 y esta generación ya entra en el 2013 vean qué bonita también esta escape también fue esta línea fue muy bonita esta viene en cuatro cilindros automática interiores en tela su pintura un 90% original toda su pintura un 90% original rines de aluminio y de agencia esta es 2012 aquí terminó la generación de estas escapes para brincar a la generación de allá y efectivamente en la otra empieza en el 2008 esta empieza en el 2008 y termina en el 2012 la otra escape más viejita empieza en el 2001 y termina en el 2007 esta es modelo 2012 recién legalizada trae para un remolque estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciéndoles pues nuevamente este bonito video para todos ustedes saludos también a toda la familia de YouTube ven que bonita camioneta le sube los vidrios maquinado sus vestiduras de agencia automática cuatro cilindros $155,000 $155,000 $155,000 $2012 modelo $2012 llévense la Tom Country 2014 $185,000 $185,000 tono en Country 2014 $185,000 $2012 $155,000 vámonos con esta GMC Terrain mexicana del país es de las más equipadas esta Terrain toda su pintura de agencia completamente toda su pintura de agencia que Dios lo bendiga a Johnny Rodríguez también a ti Johnny que Dios te bendiga a ti también faros de halógeno vamos a la carretera la carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro 3 ahí pasó este trailer los carros que vienen a mi mano izquierda de Jiquilpan y los que vienen ahorita pasando por aquel lado es de mano derecha de Zaguayo Michoacán nosotros estamos en el kilómetro 3 haciéndoles este bonito programa para todos ustedes venga y visítenos o nosotros le llevamos el vehículo hasta la puerta de su casa servicio a domicilio a todo el país esta es la mercancía la mercancía que hay en este momento estábamos con la Terrain 2012 2014 Terrain 2014 rines deportivos de agencia llantas semi nuevas carcasas de espejos cromadas les voy a mostrar el detalle de pintura es todo lo que trae si tú la apartas si quieres que te lo reparemos con todo gusto Terrain versión SLT trasero bien bonito de esta Terrain GMC tostado el chofer desde Riverside saludándonos también Elmer Cruz saludos interiores en piel no lo acerco más porque ya ven cómo se pone pura calidad bendito sea Dios no dejo de decirles que son vehículos que traen detalles esta es 2014 bueno pues trae detalles de una 2014 únicamente motor transmisión motores están bien cuidados en buen estado automática vean que bonita camioneta ahí está el manubrio es el manubrio de la Terrain si tú lo apartas de hoy y hasta el domingo 269 mil pesos 269 mil pesos 2015 y el precio una Silverado pregunta Rubén González no la tengo de momento tengo una 2014 vámonos con esta pick up querían Toyotas vámonos con la Toyota Tacoma 2007 en color azul marino Nissan o Toyota 4x4 vamos a ver no si creo que si hay pero solamente de este tipo de modelos este es 2007 Tacoma toda su pintura original toda su pintura de agencia está chula de bonita los cambios solamente eso es aquí en persona ocupan venir hasta aquí y con todo gusto vemos su vehículo se trae pantalla Pioneer únicamente quiero que entiendan que estos precios son únicamente de contado a cambio sube un poco más a cambio sube un poco más este precio es únicamente de contado esta no es 4x4 es sencilla Toyota les enseño el pick up nada de golpeado es una Tacoma desde Celaya Guanajuato Alfonso Rodríguez excelente programa y variedad de autos felicidades Dios lo bendiga siempre gracias Alfonso por tu comentario saludos hasta Celaya Guanajuato para cajeta en Celaya 215 mil pesos esta camionetona Toyota Tacoma 215 mil pesos vámonos con esta Ranger 2004 estándar 6 cilindros esta camioneta es estándar cabina sencilla cajón cortito Chava Zabaleta amigo Hugo donde se ubica el estacionamiento ando buscando un camión soy de Oaxaca si tengo camiones fíjate que si tengo camiones estamos ubicados en el estado de Michoacán carretera Jiquilpanzaguayo tengo camiones pero calidad de camiones calidad también te lo llevamos hasta tu domicilio el camión esta 2004 estándar 4 cilindros perdón 6 cilindros esta camioneta debe volar debe volar porque es 6 cilindros estándar tablero enterito muestro la bolsa 115 mil pesos 115 mil pesos la puedes apartar a dos meses sin intereses desde Tecistán Jalisco saludos también para José Ramírez saludos Joselito Tacoma 2006 estándar 4 cilindros en color blanco hasta Tlapa Guerrero yo creo como unos 6 mil pesos a Tlapa Guerrero más o menos sale llevar un carro hasta allá 6 mil pesos si ustedes le sacan cuentas no llegas tú ida y vuelta con ese dinero esta camioneta si tú la apartas de hoy y hasta el domingo te la vas a llevar por sólo 185 mil pesos 185 mil pesos está buenísima para la chamba estándar 4 cilindros una logo 2001 a 2006 V6 no la tengo V6 no hay de ese modelo es muy trabajoso encontrar este tipo de camionetas en 6 cilindros si hay pero exageradamente escasas es una Tacoma 2006 185 mil pesos apartándola o llevándotela 2006 esta Ford Friarside 230 mil pesos esta pintura original bien tratadita llévate también estaban preguntando por este tipo de camionetas aquí está esta camioneta Frontier modelo 2007 4x4 cabina y media desde Cuentepec Michoacán saludos para Tony Martínez muchísimas gracias Johnny Rodríguez no todos los que apoyan al programa felicidades ah perdón a todos los que apoyan el programa gracias Johnny no leí bien una disculpa esta es 4x4 modelo 2007 Frontier viene con sus vestiduras de agencia José Martínez La Lobo Blanca voy para allá de nuevo por ahí le he sacado en dos tres programas no me gusta repetir mucho la mercancía pero bueno ustedes piden ustedes mandan la vuelvo a repetir porque ustedes la piden llantas seminuevas 195 mil pesos 195 mil pesos y nos vamos con esta Toyota Hilus saludos desde Hitler que Dios me bendiga dice Ismael Díaz gracias amigo una gran Cherokee si tenemos comunícate a los teléfonos si tenemos una blanca pero no está aquí en piso tenemos esta Toyota Hilux modelo 2007 esta cuenta con un baño de pintura completamente Toyota Hilux rines rines maquinados y negro las llantas de adelante semi nuevas Toyota Hilux vuelvo a repetirles bonito programa Johnny Rodríguez gracias Johnny por todos tus comentarios todos los vehículos y más estas de trabajo tienen detalles porque esta cameta las usa para trabajar la gente las camionetas de trabajo las usa la gente para trabajar entonces deben de traer detalles es un motor 2.7 desde la ciudad de México Felipe Morales Aimeida saludándonos somos desde Querétaro Don Hugo muy buenas muy buenos carros Juan Varela gracias Juanito ay mi Querétaro lindo te llevo en el corazón le voy cantando a mi tierra mi tierra querida mi tierra del sol a la ribera de Jalisco 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 que tienes tu novia que es Guadalajara saludos a la ribera Jalisco Jorge Ramírez Salcalá saludándonos que les parece esta camioneta esta es para la chamba chamba y familia la Toyota ahorita me recuerda esta camioneta todas las Hilux absolutamente toda la Toyota Hilux es estándar en 4 cilindros estas vienen todas en 4 cilindros pantalla Pioneer esta viene con vidrios eléctricos 185 mil pesos aparta la de hoy y hasta el domingo 185 mil pesos ahora si me preguntaban por la Toyota gris esta es una Nissan automática 185 mil pesos la Toyota blanca 185 mil pesos la Toyota azul cabina y media 215 mil pesos me voy a ir por este lado a la persona que me preguntó por camiones este es un camión modelo 2000 con motor Cummins es un tractocamión trae fierros grandes motor Cummins M11 es para 15 toneladas este camión facilita las puede puedes tú comprarlo con el cajón o sin el cajón tenemos varios camiones me estaban preguntando por esta Ford Lobo una de José Alfredo claro que si vamos a a recordar allá nuestros amigos de Guanajuato no vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre jugando y así jugando se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada saludos a Guanajuato Guanajuato que les parece esta bonita Lobo desde desde Anialco Querétaro Luis Margarito gracias 4x4 mexicana del país toda su pintura en perfecto estado su tapicería como de agencia imitación imitación madera está bien chula muchos saludos Johnny Rodríguez saludos a mi familia gracias Johnny por todos tus buenos deseos Dios te cuide Dios te bendiga en esta pandemia a todos a todos que nos cuide y nos bendiga con esta pandemia tan tremenda les parece esta Lobo modelo 2004 es última semana que la vamos a poner en este precio 149 mil pesos última semana se va a su precio normal 165 mil pesos aparte la dos meses sin intereses 149 mil pesos y nos queda esta camioneta y es una Canyor modelo 2005 esta viene cuatro cilindros automática GMC Canyon les voy a mostrar el detalle de pintura esto es lo que hay que arreglarle y se las entrego arreglada GMC Canyon cabina y media cuatro cilindros José Martínez dice esa es mía es mía y yo la pago claro que sí el día que gustes estamos a tus órdenes es última semana que la pongo en eso se va a su precio normal el domingo 165 mil pesos la logo qué les parece esta Canyon desde la ciudad del Campeche Álvaro Montejo gracias hasta vámonos hasta Campeche excelente mercancía gracias les agradezco la verdad sus comentarios me hacen sentir en el aire la verdad esta camioneta llévatela por sólo 125 mil pesos un compas 2012 cuatro cilindros veríamos se da saludos Tocayo Tocayo Hugo Naya Ranger modelo 2012 color blanco cuatro cilindros estándar esta viene ya línea nueva pedimos el 50% de apartado y lo demás lo pueden hacer en ocho quincenas pueden hacer ustedes antes si ustedes gustan pero el resto lo pueden pagar en ocho quincenas el 50% y cuatro quincenas perdón cuatro quincenas para que liquiden el resto este es 2012 observen el detalle que se le hizo esto en negro se ve bonita viene siendo la parrilla la defensa los faros de 2012 las cantoneras fíjense que les voy a decir una cosa esta camioneta las cantoneras es la salpicadera viene unida nosotros le hicimos esta separación pero la salpicadera está unida no es cantonera es la misma salpicadera oigan la lámina y se ve como si fuera cantonera y le da un toque fenomenal jaladera cromada estándar cuatro cilindros 185 mil pesos 2012 modelo 2012 les voy a sacar la Tacoma Tacoma modelo 2002 no 2007 4x4 doble cabina motor V6 Toyota Tacoma tirón para el remolque le hicimos el mismo toque también a esta pero estas si son cantoneras observen estas son en plástico observen el ruido como es diferente esas cantoneras se las pintamos también y ella es una 4x4 con sus rines negros y maquinados llantas nuevas las vestiduras nuevecitas color gris automática doble tracción estéreo de agencia 285 mil pesos apártala a dos meses sin intereses bonita así está bien chula la Toyota el frente también se le combinó 285 mil pesos y les voy a mostrar le gustan las chicas bueno a mi si me gustan las chicas aquí tenemos esta chica Tornado modelo 2012 4 cilindros un baño completamente de pintura nosotros la retocamos completa porque ya traía rayones por aquí rayones por allá y bueno se nos hizo más fácil echarle un baño completo a sacarle todos los detallitos ahorita quedó con su pintura nuevecita Tornado Nacional del país te la mandamos a tu domicilio únicamente pagas la gasolina de tu vehículo el pasaje de venida si hay que pagar algunas casetas hay que pagarlas el pasaje y mil hasta dos mil pesos máximo se le paga al chofer estos son las vestiduras de la Tornado ella cuenta con 130 mil kilómetros mexicana un puro dueño factura original 115 mil pesos 115 mil pesos Tornado modelo 2012 voy a mostrar a continuación este bonito automóvil March modelo 2016 modelo 2016 en color blanco o lo tenemos en color rojo también se los voy a mostrar desde aquí en rojo es ese que está ahí cualquiera de los dos vuelvo a mostrar el blanco March blanco también los dos tienen un baño completamente hay veces es mejor echarles un baño completo sacarles todos los detalles tienen pintura de calidad son 2016 estándar transmisión manual y dirección manual llévatelos por solo 105 mil pesos modelo 2016 cualquiera de los dos el rojo o el blanco les voy a mostrar nuevamente los teléfonos para que ustedes tengan contacto el número de oficina 353 53 316 16 contestamos de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes sábado de 9 a 3 de la tarde domingo de 10 a 3 de la tarde número de atención a clientes para todos cualquiera de los tres teléfonos mándanos tus mensajes videos que quieres un video de un vehículo lo puedes pedir a cualquiera de estos tres teléfonos también tenemos los grupos de whatsapp también tenemos grupos de whatsapp para que los por ahí se contacten con mis hijos les muestro los trailers que pasan por aquí esos van al puerto de manzanillo colima esta es la pasadera a manzanillo colima depósitos en vancomer a nombre de mi esposa Sara Berros perrera de temalcap ales fuente reyes gracias al nombre de mi esposa Sara Berros perrera teléfono perdón cuenta en vancomer 047395 2517 para traspasos del banco a banco estados unidos méxico y todo el mundo 0125 12 0047 39 52 51 76 la cuenta número 2 para depositar directamente en ventanilla 11 43 88 67 43 estados unidos méxico y todo el mundo de banco a banco 01 24 95 01 14 38 86 74 36 esos son los teléfonos perdón los números de cuenta de banco a nombre de mi esposa Sara Berros perrera y bueno mis amigos es una pena llegar a la parte final vean que bonito honda también modelo 2007 es una pena llegar a la parte final estuve bien feliz bien contento compartiendo con ustedes este bonito momento de este jueves 4 de febrero del 2020 gracias a la gente que le hemos entregado esta semana allá en Zacatecas en Guanajuato Guanajuato estaremos entregando en Morelia Michoacán en Cuernavaca Morelos y en Guerrero estaremos entregando esta semana muchísimas gracias a todos dios me los bendiga a todos también a su servidor Dios nos bendiga a todos que salgamos perfectamente de esta pandemia hasta la próxima primero mi Dios 11 y media de la 11 de la mañana el domingo estaré con ustedes 11 y media de la mañana hasta la próxima saludos para todos vamos a ver vamos a ver